con Diego León, doctor en psicología, magíster en neurociencias, profesor de la Universidad Externada en la maestría de neurociencia social. Con él vamos a trabajar nuestro primer tema de la noche, el embarazo en adolescentes. Diego, muy buenas noches, bienvenido a un país, muchas familias, muchísimas gracias por atender la invitación a nuestro programa. Muy buenas noches, Diego también, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este momento, es un placer estar acá con ustedes. Bueno, Diego, vamos a hablar, como ya lo habíamos mencionado, acerca del embarazo en adolescentes. ¿Cómo prevenir el embarazo en adolescentes? Bueno, pues es un tema bastante importante e interesante, porque yo creo que ahí es donde las cosas muchas veces no se hacen bien. La prevención debe hacerse con muchísimo tiempo, con años de anticipación. No hay que esperar a que los adolescentes sean adolescentes. La prevención debe comenzar con la educación desde la niñez, desde muy temprano, y básicamente es fortaleciendo habilidades socioemocionales, habilidades emocionales. Se ha demostrado que los adolescentes que mejor pueden controlar sus emociones, que mejor pueden controlarse a sí mismos, saber qué es lo que sienten, son aquellos que en momentos de decisiones sexuales pueden tomar decisiones más saludables, decisiones que no los vayan a llevar a quedar embarazados, ¿no? Entonces, pero el desarrollo de sus habilidades tarda muchos años y tiempo, ¿no? Y esfuerzo, inversión por parte de colegios, familias, sistemas de salud, etc. Bueno, ¿cómo afecta el embarazo la vida de un adolescente, Diego? Bueno, esto depende muchísimo del apoyo social que tenga, ¿no? Y del contexto en el que suceda este embarazo adolescente. Desafortunadamente, aquí en Colombia las personas, las adolescentes, los adolescentes también, que se embarazan, porque esto toca tanto a los hombres como a las mujeres, aunque pues afecta más a las mujeres, porque son las que quedan con la responsabilidad. Muchas veces, pues, si el padre del bebé es otro adolescente, lo más probable es que no vaya a responder y que en muchos casos se desaparezca, ¿no? Más con la cultura tan machista en la que te negamos. Entonces, la carga es enorme para la mujer adolescente. Si ella no cuenta con apoyo familiar o su familia es de escasos recursos, que es lo más probable, Entonces, va a tener deserción escolar, va a tener dificultades para continuar estudiando. Esto ya va a haber truncado todas sus posibilidades de crecimiento personal, pues, para hacer más determinado matriberato, hacer una profesión. Además, pues, emocionalmente, fisiosógicamente, su cuerpo no está preparado para ser mamá. Esto es una huella en cómo se siente, lo que piensa, con una altísima probabilidad de depresión postparto, con un embarazo difícil, con un embarazo de alto riesgo, con desnutrición probablemente, que también van a afectarnos a los adolescentes, sino al bebé que va a nacer, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, ya la relación entre esa madre y su hijo va a ser complicada, ¿no? Lo más probable es que no sea tan sincrónica, fluida, amorosa, como se esperaría en un bebé con una madre, en una situación un poco más planeada, de mayor estabilidad socioeconómica, ¿no? Pero, como te decía, el apoyo social marca la diferencia. Si tiene una familia, padres, madres, abuelos, tíos, que la acogen, que la acompañan, que la consienten, que la alimentan, tal vez las consecuencias son menos nefastas, como si le toca asumirlo a sí sola, ¿no? ¿Cómo debe ser ese acompañamiento a una adolescente durante este proceso? ¿Cómo debe ser el acompañamiento? Me pregunta, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, creo que lo primero es mucha comprensión, ¿no? Es muy poco probable. Pueden haber casos, pero lo más frecuente es que sea un accidente, ¿no? O sea, que las niñas no se embaracen con el propósito de ser mamás. Sí. Pero que en algún momento se tomó una mala decisión, no se cuidaron, y se quedan en embarazo, ¿no? O sea, no lo hacen por querer defraudar a su familia, o porque son malas personas, o porque son hijas del demonio, o porque entonces abandonarlas no es la opción, ¿sí? Claro. Esto va a ser peor para todos. Entonces, pues, tratar de abordar el problema con la mayor tranquilidad, si es posible, y lo más adecuado es que no se haga solos, ¿no? Para eso hay profesionales. Hay personas que han estudiado, han hecho sus posgrados para tratar de dar ese acompañamiento, y actualmente en el país hay bastantes instituciones, el sistema de salud está preparado para que lleguen las familias de las mujeres, de las niñas adolescentes, y les realicen el apoyo psicosocial y médico, ¿no? Lo importante es que, también esto incluso desde antes, es que si llega a suceder, haya la suficiente confianza en la familia para que se hable a tiempo para tomar decisiones, ¿sí? Decisiones que incluso pueden ser no continuar con el embarazo, ¿no? Sí. Esto es un derecho de la mujer, ¿no? Y hay mecanismos actualmente legales, porque, pues, exponiéndose, o sea, quitándole un poco el romanticismo, porque yo sé que no, yo voy a ser, voy a luchar por mi hijo, voy a sacarlo adelante, pero la realidad en un país como este es que si eres madre adolescente, tienes la mayor probabilidad de sufrir a través de una persona que también va a sufrir y que esa persona más adelante va a ser también padre adolescente, porque eso se va replicando generación tras generación. Claro. En tres generaciones tenemos ya una abuela de 35 años, por ejemplo, ¿sí? Y todos con maltrato, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, embarazos adolescentes, porque es que, además, el embarazo adolescente es, o sea, concomitante, sucede a la par con otros problemas de la adolescencia, como el consumo de drogas, la deserción escolar, la violencia, el pandillaje, las conductas delictivas. Todo esto va como en la mano, por lo que te decía hace un rato. Hay un problema de fondo que es la deficiencia de control emocional. Por eso la mejor forma de prevenir, como usted decía, era entrenar en control emocional. O sea, desde niños se les debe enseñar a palmarse, respirar, pensar, reconocer su cuerpo, conocer cómo reaccionan y evitar las situaciones que los ponen en peligro. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que entonces con comprensión, con acompañamiento de trabajadores sociales, de psicólogos, de médicos, hay instituciones preparadas para atender a embarazos adolescentes y a tiempo para tomar las decisiones oportunas en salud. ¿Sí? Y en bienestar, que es lo importante acá. Diego, ¿desde qué edad se vuelve necesario hablar de este tema con nuestros hijos? Yo creo que debe ser algo gradual, De ser un tema, o sea, este tipo de temas no deben ser tocados como en un momento específico donde vamos a hacer la reunión para hablar del embarazo, ¿no? Ajá. Debe ser algo más de la cotidianidad de la familia, ¿no? O sea, temas como la sexualidad no deberían ser tabús, ¿sí? O sea, pues, no hablar en términos sexuales, ¿no? Sino hablar de la sexualidad, que es algo completamente humano y completamente normal, ¿sí? Y los niños son muy curiosos desde temprano, ellos tienen curiosidad de dónde venimos, por qué venimos, por qué tienen primitos, por qué tienen hermanitos, entonces, más o menos, desde los cuatro, cinco años y acompañados por las clases de biología y demás del colegio, pues, se puede comenzar a hablar un poco de acorde con el nivel de desarrollo cognitivo y emocional de los niños sobre ir tocando ya el tema como que, mira, los adultos, ¿sí? Se reproducen a través, pues, de cuando sus cuerpos se encuentran, ¿sí? Explicándolo con mucho respeto, sin risas, nerviosas, que aquí es donde, pues, cuando esto se ve como tan cohibido, como tan oculto, como, sí, con esta, un poco hasta perversión, pues, es cuando la curiosidad, no sé si se hace algo de una forma muy cotidiana, lo que es cotidiano no genera, pues, que vayan a abusar de otras personas, que es como la, o que no se va a abusar, que es como la, la prevención que tienen muchas familias, que si le hablo de sexo, pues, entonces, él va a querer tener sexo, no, 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 eso no es así, o sea, uno puede hablar de muchos temas, y eso no quiere decir, no lo van a hacer, además que no tienen el deseo sexual todavía, porque su desarrollo hormonal todavía, pues, está un poco inmaduro, ¿no? Entonces, se puede ir de forma progresiva con el acompañamiento de los colegios, o sea, que al colegio, la escuela va a ser fundamental y el sistema de salud, lo que pasa es que en este país el sistema de salud está muy separado y la salud no se hace salud familiar, aquí debería ser algo más integrado, ¿no? ¿no? Que las, porque en últimas, esto es salud reproductiva y sexual, ¿sí? Entonces, que haya acompañamiento, por ejemplo, de las EPS, dentro de los colegios, para que los colegios, para que se hagan campañas en salud sexual, de promoción, acordes con el desarrollo psicosocial, socioemocional de cada niño. Entonces, se puede ir comenzando tocando el tema desde los cuatro años, ir ajustando las palabras, las temáticas a lo largo de la niñez, ya cuando vayan acercándose a la madurez sexual, hay que hacer estas charlas un poco más explícitas, ¿sí? Más, explicando los cambios que se van a tener, en los deseos que van a haber, y enseñándoles a controlarlos, ¿sí? Pero es que eso parte desde controlar el deseo por un helado, o sea, si tú a los niños no les empieces a controlar eso de que quieren un helado y se lo das, o que quieren el celular y se lo das, o que quieren tal cosa y se lo das, cuando más adelante tenga ganas de tener sexo porque hubo roces, baile, contacto, besos, se está acostumbrado a que todo lo que desea se lo dan y no a la plaza, ¿no? A psicología le llaman el aplazamiento del refuerzo, como el gustico de las ganas. Si tú lo enseñaste desde antes, puedes llevar esto a la sexualidad, como mira, si tienes estas sensaciones que son normales, porque somos seres biológicos, somos seres humanos. Diego, ¿cuál es la corresponsabilidad de los colegios y las familias para evitar el embarazo en edades tempranas? Bueno, estimado Diego Tocayo, entonces, como estábamos hablando hace un momento, la corresponsabilidad es amplísima, ¿no? O sea, tanto de familias, colegios, como sistema de salud, es que no podemos sacar de acá el sistema de salud, porque en último, esto es un tema de salud. Claro. Y los que saben un poco sobre cómo funciona el sistema reproductivo y también los que para el acceso, por ejemplo, a dispositivos anticonceptivos y demás, es a través del sistema de salud, ¿no? Entonces, y las políticas de salud reproductiva hacen parte también del sistema de salud, entonces debe ser una intersección entre estos tres sectores, ¿no? Estos tres agentes, familias, sistema de salud y colegios. Además, que hay algo particular cuando trabaja como capacitando colegios y familias y es como una lucha tácita que hay muchas veces entre profesores y familias, padres de familia, y entonces se tira la pelota y en la mitad en esos vacíos de responsabilidad o de altruismo, de cierta forma el desarrollo de los estudiantes, de los muchachos, pues es cuando suceden los problemas, ¿no? Entonces, por un lado, deben los colegios en sus proyectos educativos institucionales, en la planificación que se hace, deben tener estrategias de prevención y de embarazos, pero principalmente de promoción del desarrollo socioemocional saludable o desarrollo de competencias en salud, o desarrollo de competencias emocionales, esto se puede tener o tomar de diferentes nombres, ¿sí? Pero las estrategias no deben ser enfocadas solamente a la sexualidad, ¿no? Ahí es el gran error. Cuando solamente yo hago para los cursos de décimo y once o noveno, décimo y once clases de sexualidad, esto va a tener un impacto reducido. Si yo esto lo integro con una estrategia más global de educación socioemocional que venga desde pre-kinder, desde pre-escolar, digo, y la cual esté primariamente siendo acompañada por agentes de la salud, por lo menos que guíen a esos profesores y también donde se incluya la familia va a tener un éxito más grande. Incluir la familia no es solamente en una charla cada seis meses o una charla al año, o exigirles. Muchas veces el sistema educativo pasa como exigirle a las familias, es educar también a las familias. Desafortunadamente aquí en Colombia no hay un curso para ser padres. Bueno, hay muchos, pero no son obligatorios. Muchos de esos cursos no se enfocan en esos temas. Aquí a nadie y más ahora con la pérdida de las familias extensas, a nadie le ha explicado cómo es que tienen que hablar con los adolescentes o cómo tienen que funcionar las pautas de crianza. Esto pasa hasta por la educación en términos de violencia intrafamiliar y maltrato. En una familia donde hay maltrato y violencia intrafamiliar la probabilidad de que haya embarazos adolescentes es altísima y drogas y demás lo que te contaba hace un rato. Entonces, deben haber estrategias educativas globales dirigidas al entrenamiento, a la enseñanza, a la educación de las emociones y como competencias en salud acompañadas, asesoradas un poco por el sistema de salud. Ojalá fueran políticas públicas que facilitaran este tipo de transiciones y donde la familia deba estar incluida. Incluso acá necesitamos también un poco hasta el bienestar familiar y los servicios de protección social que presionen a las familias. Donde familias que no tomen por ejemplo tantos créditos o tantos cursos al año de desarrollo familiar puedan ser intervenidas por los sistemas de protección a la familia. Como pasa en muchos lugares en Inglaterra, pasa así, en Europa, en varios lugares las familias tienen que estar tomando permanentemente cursos para ser padres. ¿Cómo educamos a nuestros hijos si eso no está en los genes? Eso hay que aprenderlo. Entonces, no sé si me hago entender y no verlo solamente como responsabilidad sino como una ética del desarrollo social. ¿Qué importancia tiene la comunicación entre padres e hijos para evitar un embarazo durante la adolescencia, Diego? No, es fundamental, es fundamental. O sea, si es de la niñez no sean, no hay unos abiertos canales de comunicación, pues ellos van a buscar información en redes sociales y con la niña. y cuando la niña o el niño ya en medio de su pubertad tengan estas tormentas de hormonas y estos deseos de tener, porque es que los deseos están ahí, es algo muy biológico, entonces es a quién le van a preguntar, entonces los cambios que ocurren en su cuerpo, entonces le van a preguntar a los compañeritos que saben menos que ellos o le van a preguntar a los de cursos más altos que probablemente pues van a tratar de manipularlos para sacar provecho o van a ir a las redes sociales y pues lo que encontramos en las redes sociales es una cantidad de información malintencionada y también con otros fines o van a ir a la música o van a ir al reggaetón o van a ir a los... entonces peor, o sea, entonces es importantísimo que los... y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil para muchos padres hablar con sus hijos porque con nosotros en algunos momentos no lo hicieron, ¿no? Sí. Y... y esto otra vez, esto hay que aprenderlo, o sea, no es como que yo me voy a sentar y hablar porque entonces te da miedo, te da ansiedad y sales corriendo, ¿no? O sea, hay que aprender a hablar con los hijos, pero si nunca nos han enseñado, si nunca hemos tomado un curso de cómo hablar con nuestros hijos, pues va a ser imposible hablar con ellos, o sea, entonces no solamente como decirle, oiga papito, vaya y hable con sus hijos, sino también hay que tomarlo y decirle, mire, hable de esta forma, hágalo, simúlelo, muchas veces hay que ponerlo como en juego de roles para hacer trabajo simulado en los talleres para enseñarles a hablar, si o si no, pues nos da miedo y no lo hacemos. Claro. Diego, ¿qué nos hace falta como sociedad para que los adolescentes comprendan la responsabilidad de su sexualidad? Yo creo que hacen falta muchas cosas, empezando por la pregunta como está formulada, ¿no? Yo creo que tenemos que primero educarnos más sobre cómo es que funcionamos, ¿no? Tener una educación un poco más clara a toda la sociedad sobre salud mental y sobre desarrollo psicológico, emocional, psicosocial, o sea, deberíamos todos saber un poquito más sobre cómo es que nosotros estamos funcionando, ¿sí? Para entender que la mayor parte de nuestras decisiones no son racionales, ¿sí? O sea, incluso si es lo que comieron hoy, donde almorzaron, con quien hablaron, qué dijeron, lo más probable es que no haya sido el resultado de un juicio racional de toma de decisiones, de yo quiero hacer esto, ¿sí? Sí. Entonces, si tenemos en cuenta eso, podemos hacer un ejercicio mucho más fácil de prevención y también un ejercicio menos castigador cuando alguien comete, pues, cumple un error, cuando alguien, por ejemplo, entre comillas, socialmente, lo embarro, o hace algo que socialmente no es, además, eso por un lado, entendernos un poco más y eso pasa por educarnos mejor sobre, por ejemplo, en cursos para familias y en los colegios, lo otro es, también en medio de todo esto, es quitarle un poco de tabú a la sexualidad, ¿sí? Entender como sociedad que la sexualidad se parte de nuestra vida cotidiana, se parte como la alimentación, o sea, la sexualidad es algo, una función de nuestro cuerpo como la alimentación y que si queremos tener una buena salud alimenticia debemos entenderla, si queremos tener una buena salud sexual debemos entenderlo y debemos educarnos para poderlo hacer desde niños, ¿no? No esperar a que sean adolescentes. Si el trabajo se hace bien cuando los adolescentes sean adolescentes pueden hacer un ejercicio mucho más responsable de su sexualidad, ¿sí? Y no basta con decirles que no tenga sexo porque lo más probable es que el 60% o 60% de los adolescentes sí lo van a hacer, si es que lo puedan hacer controladamente responsable y en salud. Entonces, lo otro que podemos hacer como sociedad es fortalecer nuestros sistemas ahora con toda esta cantidad de big data y sistemas de información por ejemplo en los colegios o en las consultas médicas se puedan hacer pequeños test de desarrollo en este caso socioemocional o sexual de conductas sexuales para detectar casos de riesgo. Yo creo que si hacia las 13, 14 años se hacen estos tamizajes, estos filtros, estos cribados podemos detectar cuáles serían aquellos grupos de adolescentes que están en un riesgo inminente de caer en un embarazo adolescente y dirigir hacia ellos todo nuestro momento de protección. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en un país muchas familias que se han tomó y cuando se han se han tomó en un país que se han